Música Me apodaban la escopeta, su nombre fue Apolinar Era botellos rosales, acostumbrado a matar En un 5 de diciembre, su maldad vino a pagar Le achacaban muchas muertes, secuestros, robos igual Le tenía miedo la gente, sabían que era criminal Lo tenían por mal viviente, los rancheros del lugar Música En la punta de la loma, huizachera y el sirián La parota y la tijera, muchos lo recordarán Asesino de primera, conocido en Michoacán Música Un lunes como a las cuatro, dos pernos se oye encantar Música Topo con un toro bueno, que no lo pudo torear Rancho de la parotita, ahí lo ven agonizar Música Terminando de once peleó, por el dolor hay que beber Le tiraron con ventaja, así lo tenían que hacer Peleó como gallo bueno, pero le tocó perder Música Todo aquel que recio vive, pronto tiene que acabar Los valientes dejan viudas y niños a navegar Ahí tenemos el ejemplo, que le pasó a Polinar Música El año noventa y cuatro, lo despacharon al Panteón Música Tenía sus veintinueve años, un gallo con esburdón De Tacámbaro a la loma, de su vida van razón Música Música Música